Cómo ahora se da una mierda Cómo se diga una mierda Cómo ahora se da una mierda Cómo si fuese yo favorito Cómo ahora se da una mierda Cómo se diga una mierda Cómo la seda ni en casa Cómo la fruta de porcelana Cómo la fruta de porcelana Cómo la fruta de porcelana Cómo la seda una mierda Cómo se diga una mierda Cómo la seda una mierda Cómo si fuese yo a caballito Cómo la fruta de porcelana 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 Cómo la fruta de porcelana